Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren viéndonos o escuchándonos. Yo soy Diego Murcia y este es un episodio más de cómo hacer un audiolibro. El día de hoy vamos a hablar acerca del tipo de equipo que está utilizando Tatiana para poder realizar sus grabaciones desde su casa. Voy a comenzar diciendo que ella se encuentra realizando sus grabaciones mediante un artilugio como este. Es un pequeño micrófono de solapa, también conocido como lavalier. Ella utiliza además un celular iPhone para poder realizar sus grabaciones. Esta fue una de las cosas que yo averigüe a lo largo de los años en que llevo haciendo este tipo de trabajo. Así fue como yo empecé realizando mis primeros podcasts. De hecho, con un celular de estos generación, si mal no recuerdo, cuatro, fue con los que yo hice el podcast Secreto a Voces, que luego me llevó a mí a ganar un premio de los Latin Podcast Awards. La moraleja de esto es que no se necesita tener un gran equipo para poder realizar una producción decente, semiprofesional o hasta casi profesional. Ahora, como habrán visto en la mayoría de nuevos equipos como los de iPhone, ahora se necesita para poder insertar la espiga de este micrófono, utilizar también un modificador, es decir, un adaptador. Esto va a permitirles a ustedes poder insertar la espiga que tiene el lavalier, si es que no lo han conseguido como tal, ya con el adaptador puesto, y así van a poder realizar sus grabaciones. Este pequeño micrófono es de marca Boya. Para mí es uno de los micrófonos que tiene bastante buen sonido, es muy popular entre dos periodistas, y lo que hace esto es producir una voz bastante nítida, clara, sin muchas interrupciones del ambiente. Se coloca a una altura más o menos de unos cinco dedos hacia abajo, en el cuello, en la base del cuello, y desde ahí se empieza a realizar las grabaciones. Para que ella pueda realizar este tipo de cosas, eso sí, necesita de un ambiente tratado. En el pasado se utilizaba un espacio sonorizado, dependiendo de dónde estuvieras, algunas cabinas improvisadas utilizaban cajas de cartón de huevo para poder generar esta reverberación que a veces se necesita para poder simular un estudio. A veces también se cubre con sábanas, grandes de estas que sirven para hacer mudanzas, y también a veces se utilizan sacos de estos en los que se venden el maíz, el trigo y esto. En su caso, muy en particular, ella está haciendo las grabaciones desde un clóset. La ropa, los zapatos, los bolsos, todo lo que hay dentro de ese clóset, con unas marcas donde debe ir puesto el micrófono, donde debe ir puesto el celular, perdón, donde debe ir puesta ella, es decir, parada en esa posición y en determinada situación. Eso debe estar delimitado para que todas las grabaciones surjan de igual manera, y que el sonido ambiente sea repetible. Es decir, no es lo mismo poder grabar durante la mañana que en el silencio de la noche, porque hay infinidad de interrupciones que están sucediendo a lo largo del día. Por ejemplo, hace unos cinco minutos acaba de llegar el camión de la basura. No sé si esto lo vaya a recoger, yo espero que no, pero ese tipo de ruidos siempre están a la orden del día. También enfrente de mí está la computadora con su ventilador y su motor, y eso genera ruido también. Anyway, si ustedes no tienen este tipo de editamentos, pero están, por ejemplo, buscar algo en internet, vayan y háganlo. En micrófono voy a que les acabo de mostrar, no cuesta más de 20 dólares. Les invito a buscar no comprarse este tipo de micrófonos que estoy mostrando a continuación. Estos son micrófonos también de solapa, son USB. El problema que tienen ellos es que, al menos a mí, no me han funcionado, porque a veces con cualquier interrupción electrónica que se genera alrededor por una llamada telefónica, por una señal de radio, por alguna onda que ande flotando por el aire, eso te puede terminar arruinando la grabación. Puedes inadvertidamente estar grabando y de repente el aparato se quedó sin energía y no te diste cuenta y no pudiste grabar o tuviste que retrasar la grabación por alguna otra cuestión. Entonces, para no jugarle al destino, este tipo de cosas yo preferiría no utilizarlas a menos que sea un último recurso. Habrá quien me dirá, bueno, ¿y qué pasa si no tengo de otra más que el micrófono que viene acompañando el celular? En este caso, son muy buenos micrófonos. Eso se los doy por sentado. El único problema que yo veo con esto es que, y lo habrán visto en algunos videos que andan por ahí por la red, ustedes van a tener que estar sujetando este micrófono. Y muchas veces la mano se cansa, muchas veces inadvertidamente estamos golpeando el micrófono porque lo estamos sujetando mientras hacemos ademanes o alguna otra cosa. Y ese sonido se va a colar en la palabra que estás dando, en la conversación que estás teniendo. Y eso va a ser muy difícil después de quitarlo. Así que, si no pueden, perdón, si pueden, eviten también utilizar ese tipo de micrófonos. Lo mejor son lavalier. Hay, de hecho, un tipo de lavalier que tiene dos cabezas y ustedes pueden mandarlos a comprar casi por el mismo precio, en donde le ponen uno a la persona entrevistada y otro que pueden tener ustedes. Y sale de maravilla, sobre todo si ustedes van a tener que realizar una lectura con más de una persona. Eso puede darles un aliento para no tener que estarse quitando el micrófono y no tener que estar provocando ruidos innecesarios. Ahora, en cuestión profesional, yo preferiría que desde el principio ustedes tuvieran los micrófonos adecuados. Posiblemente no tengan todo el presupuesto del mundo, pero haciendo un pequeño esfuerzo podrían comprarse un micrófono como este. Se llama Samsung Q2U. Este Samsung Q2U es un micrófono que yo estoy utilizando ahora. Ustedes pueden escuchar la calidad del sonido que graba y tiene una versatilidad muy grande. Por ejemplo, ustedes lo ven acá, tiene una entrada de USB pequeña, no es micro USB, pero es pequeña y tiene otra entrada XLR. Esta entrada XLR es la que se utiliza para conectar los cables habituales de micrófono y que pueden ir conectados a un mixer. Pero si ustedes no cuentan con un mixer o una tarjeta de sonido, lo pueden conectar directamente a su computadora y va a sonar exactamente igual. El precio de este micrófono a veces ronda desde los 50 a los 80 dólares. A veces sale en especial, a veces hay que andarlos cazando. Yo he conseguido los míos en eBay y en Amazon y suelen venir más o menos por esos precios. Lo que me gusta de esta marca es que cuando los compras te mandan la base como esta, te mandan el cable, te mandan el sujetador y pocos más aditamentos. También viene la capucha. Con eso, ustedes pueden terminar realizando una grabación muy bonita que les va a quedar muy profesional. Eso es todo lo que quería compartirles este día. Ojalá saquen provecho de esto y vean que se pueden hacer maravillas, aún no contando con el presupuesto de las grandes productoras. Pero sí se puede hacer algo decente. Gracias a Dios, la tecnología ha avanzado y ahora podemos hacer producciones de guerrilla. Yo soy Diego Murcia. Esto ha sido un episodio más de Cómo hacer un audiolibro. Bye. ¡Suscríbete al canal!